Taba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y solo en Paraná Paso y decimo neto Taca aquí un puro No llego a votar Baila, me, ay, 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 ay Baila, me gogo dan, brinda como talzán Me encaram arriba de ti, te como un flan La cola se me un plan, claro que se me un plan No te tajan Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien La luz de mi fila, hoy yo voy a votar para beber Joga tu luna y pipí Toma, 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 toma Soca, dona, toma, soce, dona, toma Soce, dona, dona, toma, soce, dona, dona Vai, malandra, ah, ah Esta loca tú brincando con bombón Ah, ah, tú, 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 ah, ah Vai, malandra, ah, ah Chica fresa le gusta a Disney Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy mili-pili Lo invito para Aires Dicen que guarda Se pone perra para el perreo No son cuatro oyentes, pero lo vamos a prender A toda mi harta la voy a hacer prender Mientras va al party, subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro oyentes Que el disco vende con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruzas, correte como el duco No le meten Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Let's go Más puro se limita la hora de romper su bumbu Dicen que guarda su Más puro se limita la hora de romper su bumbu Más puro se limita la hora de romper su bumbu Más puro se limita la hora de romper su bumbu Som un bon-bon Más puro Más puro se limita la hora de romper su bumbu Más puro se limita la hora de romper su bumbu por dos horas haciendo lo bien rico de la ch- su huecho cholea con raca tan tan agarre su celular y abre tiktok busca la mejor canción yo ahí tú y yo ahora ponte en posición de perro y a la cuenta de tres, dos una mano pa tra- tiki tra- tiki tra- I have to do cuss a little. Do you? Also, yeah. What's your favorite curse word? Probably fuck. Probably fuck, 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 fuck. Probably fuck, fuck, fuck. Probably fuck. Probably fuck, fuck, fuck. I wanna body, 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 I wanna body. No puedo aguantarme, yeh, yeh Y ahora es Christian Dior Voto en la surachi Ponte el pantisito besachi Te acabo, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tus piernas Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo ¿Cómo te quedan esos jeans sin meterle al jean? Tú caminas con swing y se forma un motín Pa' ti un castillo si tú eras una queen Pa' meterle al jean Let's go Más duro se elimina a la hora de romper su punta Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong Al gotito tuyo te perdió Tu es mi violencia y yo que no creo en la abstinencia Tu no es que la cama va a haber timbulancia Tiene que tu mamá, toda la permanencia It's all important if they just get out of the time I just wanna have some fun with you Put my mind on your body and your body on my mind Jessy Don Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba y cuando cantaba Yo entretenía A Seth Gómez Gaby que me gusta Que ella quiere solitar No quiere morarse Solo quiere Eh, oh, ponte en cuatro, china acá, mami, ve No, 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 así no Ahí Mesa, 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 mesa que más aplauda De ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Baila, me, ay, 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 ay Baila, me, go-go-dan Brinca como tal-san Me encaramo' arriba de ti Te como como un flan La bola se me un plan Claro que se me un plan No te da A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Tengo una colombiana que me tira todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra enseña Antonio que me tira todavía Y de tu pedra que torapassá mí Ahora no me indigenous Que unite tu boloscas Puba, puba boloscas Puba, puba, puba Puba Ya pa' si desce momento ¿Taca aquí un puro? Bum, 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 bum Fumo, bufú Ella sale e puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero toda la corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco cien Let's go Maguro se limita Lo haga después su cumbú Toma 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 Bye malandra Esta loca Tu brincando Con bumbú Bye malandra Se pone perra para el perreo No son cuatro gente pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro gente Dime mami que es lo que es Tengo penes dos pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete Montado en un corvete Si me cruza correte Como el duco no le meten Culo tengo un montón Son un bumbú Ya pa' si decimos meto Taca aquí un pulú Son un bumbú Son un bumbú Son un bumbú Muevese 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 Chica fresa Le gusta Disney Maneja un mini Rompe las redes Cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city Me contesta cuando quiero Dice que es muy mili-pili Y me invito para Aires, dice que bueno estoy Tu huecho cholea con Rakatam Y agarra el celular, y abre TikTok Busca la mejor canción, y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, te perreo Y a la cuenta de 3, 2, 1, mano pa' atrás Tiki, tra, tiki, tra Soltero porque quiero ir, tú por feoski No te quilloski Estáis alteraski, pa' si te gusta oski Se larga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas haciendolo bien rico I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Probably fuck, 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 fuck Probably fuck I actually do cuss a little Probably fuck Probably fuck, 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 fuck I think I lost my conscience Say cheese Baila Me Ay Ay, 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 ay Ay Baila, amigo Godán Brinca como Tarzan Me encaramu' arriba de tu teco Me gusta mucho la Gabriela La Patricia La Nicole Ya no puedo aguantar, man Yeah Yeah Y ahora es Cristian Dior Botó la Surachi Ponte el pantisito, besachita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Botó la Surachi La lucha y mi vida Hoy yo voy a botar para beber Chocatururifitri Toma, toma Toma, toma, toma Soca, dona Toma, toma Soca, dona Che, che 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!